Soy María de Los Ángeles Galarza, soy la directora de la Escuela Especial 31 de Villabonita Campo Ramón. La escuela nació en el año 2003, comenzamos con un relevamiento y bueno, así comenzó como maestra a cargo, estuve ahí dos años y en el 2005 se crea la dirección, el cargo, y con ella vienen todos los demás cargos. En la actualidad, somos 16 personas que trabajamos acá, entre maestros de grado, psicotécnicos y especiales. Hace bastante que estamos trabajando en la inclusión, siempre que vimos la posibilidad que el niño pueda volver a integrarse a la escuela común, lo hicimos y es como ahora una impronta muy importante en el sistema educativo de lograr la inclusión de la mayoría de los niños que tengan problemas de aprendizaje, que puedan asistir al régimen común. Nosotros, desde la escuela, le brindamos el apoyo, trabajamos con proyectos pedagógicos individuales y bueno, acompañamos su trayectoria escolar. Y bueno, atendemos también a nuestros alumnos que son sujetos de la educación especial, tratando siempre de que sea un espacio de felicidad, de juego, de encontrarse, hacer amistades y sobre todo ser felices, sentirse felices y cómodos con nosotros, eso es lo fundamental. Lo que más me gusta de la escuela es jugar y aprender. Leer, jugar con mis compañeros y estudiar con mi maestra. Te amo, maestra. Soy la hermana de Luciano, él hace cuatro años que viene acá a la escuela y la verdad que le ayuda mucho porque a él le gusta mucho lo que aprende en la escuela, lo que hacen, lo que es aviones y todas esas cosas. Él adora venir a la escuela. Y la verdad que felicito a los maestros, muy bueno y espero que sigan así, que sigan ayudando a los chicos porque a muchos chicos les hace falta y les hace muy bien venir y compartir, tener amigos y aprender todo lo que aprendemos. Todos los días, cada semana, venimos a la escuela. También venimos a practicar autofísica para ir a Mar del Plata a competir. Y también todas las semanas venimos acá a la escuela a estudiar, a aprender, a hacer cosas lindas acá, buenas. Y también hacemos cosas de arte acá en el taller. Hacemos todo tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Gracias.